Con su permiso, senadora presidenta, compañeras, compañeros. El pasado lunes, en la reunión de la primera comisión que se realizó para aprobar el dictamen que se somete a consideración de todas y todos los presentes, recordaba que en el pasado mes de enero, también en periodo de la comisión permanente, se aprobaron una serie de ratificaciones a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En aquella ocasión fue sin la presencia de la oposición que decidió no participar en los trabajos de comisiones. PRI y PAN brillaron por su ausencia, en otras palabras, cobraron sin trabajar, así son hechos. Pero a pesar de esa situación, la mayoría legislativa de la 4T cumplimos con nuestra obligación y sacamos adelante esas ratificaciones. Y esto viene al caso porque en esta ocasión tenemos una nueva muestra de mezquindad política por parte de Acción Nacional. Y digo esto porque cuando hay nombramientos o ratificaciones a ciertos cargos que no salen, pues ahí están esas legisladoras y legisladores golpeteando y diciendo que en la 4T no queremos cumplir con nuestra responsabilidad, pero en casos como estas ratificaciones, pues deciden ir en abstención. Vaya incongruencia. Y seamos claros, van en abstención, porque de ninguna manera están dispuestas y dispuestos a avalar a personas que no sean sus cuotas, que no sean sus cuates. Acción Nacional sólo quiere poner a personajes afines, como lo hacían antes, y rechazar entonces todo lo que venga del gobierno de López Obrador. Esa es la verdadera razón. Y como no tienen argumentos para objetar, como no tienen argumentos para rechazar a las y a los ciudadanos que participan en este proceso de ratificación, pues entonces dicen mejor vamos en abstención sólo por el afán de ir en contra. De ese tamaño es su esquizofrenia y su mezquindad. Son incapaces de decir estos nombramientos hechos por el Ejecutivo están bien, no tienen problema y por eso tendrían que votarse a favor. No tienen esa madurez política y mucho menos tienen esa vocación democrática. Pero al igual que lo hicimos en enero pasado, en esta ocasión también sacaremos adelante los nombramientos sin el respaldo de Acción Nacional, que en realidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues ese respaldo no se necesita para aprobar lo que aquí estamos discutiendo. Nosotras y nosotros les decimos, se acabaron los días en que el PAN imponía en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a sus cuates, se acabaron esos tiempos en que ponían a sus operadores, a personajes afines. Con estas ratificaciones seguimos cumpliendo nuestro compromiso de limpiar la vida pública y transformar a las instituciones para ponerlas al servicio de la gente, no de intereses políticos. Las personas designadas por el Ejecutivo Federal que comparecieron ante la primera comisión demostraron tener los conocimientos, demostraron tener el perfil idóneo para ocupar el cargo de magistradas y magistrados en salas regionales. Y es claro que también cumplen con los requisitos legales y que en este proceso no se advirtieron causales de impedimento para ocupar dicho cargo. Y tal y como lo hice en la reunión del pasado lunes, quiero expresar mi reconocimiento al presidente de la primera comisión, al senador Nabor Alberto Rojas Mancera, por su atinada y muy profesional conducción en este proceso. Por esas razones, el Partido del Trabajo, en unidad con nuestros aliados de la Cuarta Transformación, respaldaremos con nuestro voto este dictamen que será evidentemente a favor de la ratificación de las y los ciudadanos designados por el Ejecutivo. Es cuanto, senadora presidenta.